Estamos con un amigo de Venezuela. Jorge, ¿andas disfrutando, veraneando ya aquí en las playas de Viña del Mar? Uy, sí, disfrutando. El sol está espectacular, el clima, la playa, todo hermoso aquí en Viña. Entonces también debes conocer, si te gusta Viña del Mar, el festival de Viña del Mar. Claro, por supuesto. ¿Recuerdas algún artista en especial que te haya gustado mucho? Oye, Ricardo Montaner. Me encantó su presentación. Bueno, nosotros aquí en nuestro canal histórico, nuestra misión es recordar momentos, artistas, que quiere ver la gente, que quiere repetir esas presentaciones en el festival a través de nuestro canal. Entonces te invitamos a suscribirte si es que no lo has hecho aún. No, no lo he hecho, pero sí, voy a hacerlo. Porque le invito a suscribirse al canal histórico de YouTube y no se pierdan Viña del Mar. Eso, muchas gracias. Gracias. Nos vamos con Ricardo Montaner. Allá. Amigos, esta noche vuelve a cantar al último lugar del mundo, Ricardo Montaner. Amigos, esta noche vuelve a cantar al último lugar del mundo, y nos vemos en el próximo vedo. Me sobra el sol del campo Me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo Me sobra el manantial Y mi libro de Neruda Si no tengo tus labios para sentirlos Me sobra todo Me sobran motivos tristes Me sobran canciones de melancolía Me sobra un día de cada semana Y solo yo Si hago que una lágrima sobre Que salga de tus ojos En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Y mis poemas Si te fueras En el último lugar del mundo Cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto Para que hallaras Mi huella Me sobra el paisaje Me sobran los viajes de vida y volver Me sobra el aire Me sobran los ojos Y el sexto sentido Si tengo la vida Si tengo la vida Y tú no la vives Me sobra todo En el último lugar del mundo En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Y mis poemas Si te fueras En el último lugar del mundo Y mi vida En el último lugar del mundo Me sobra el paisaje Me sobran el viaje de vida y volver Me sobra el aire Me sobran los ojos Me sobra el aire Y el sexto sentido, si tengo la vida y tú no la vives Me sobra todo En el último lugar, en el último lugar del mundo En el último lugar, en el último lugar Todas mis palabras, en el último lugar En el último lugar, en el último lugar Cada pedazo de tierra esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella 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 Para que hallaras mi huella